Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor Lo malo en mi cambiaste por lo bueno en ti Mi corazón conquistas, mi alma llena está Lo malo en mi cambiaste por lo bueno en ti Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy Nada tiene sentido si no es por ti Te rindo a ti, mi voluntad Que tu reino venga Es todo lo que deseo eres tú Bueno de quien soy, eres tú Mi fuerza y la debilidad Que todos pueden ver tu luz Dios eres tú, mi libertad Eres tú, quien luz me da Y todo lo que soy, te amará por ti Dios hazme transparente Reflega en mí tu amor Que toda gloria sea solo para ti Te rindo a ti, mi voluntad Que tu reino venga Justo todo lo que deseo eres tú Eres tú, bueno débil soy Eres tú, mi fuerza y la debilidad Que todos pueden ver tu luz Dios eres tú, mi libertad Eres tú, mi libertad Eres tú, quien luz me da Y todo lo que soy, te amará por ti Oh 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 Te brindo a ti Mi voluntad Que tu reino venga Es todo lo que deseo Eres tú Cuando debes hoy eres tú Mi fuerza en la debilidad Que todos puedan ver tu luz Dios eres tú Mi libertad Eres tú Que luz me da Y todo lo que soy Tramada por ti Oh 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 Gracias.